Y más y más de evaluación. El economista Jesús Cacique alertó sobre los efectos devastadores de la hiperinflación sobre el bolívar, moneda venezolana que prácticamente su poder adquisitivo ha sido nulo. Para ejemplificarlo, expresó el valor actual de los tres nuevos billetes emitidos. Recientemente por el Banco Central de Venezuela, indicó que 10.000 bolívares son equivalentes a 0,73 centavos de dólar. Tomando en cuenta que la moneda estadounidense se cotizó en el mercado oficial hasta el viernes a 13.613 bolívares. Asimismo, señaló que el de 20.000 es igual a 1,46 centavos de dólar y el de 50.000 a 3,67 centavos de dólar. Imagínense cómo va la situación. Cada vez es más grave y más y más, mi gente de Ventana al Mundo 24 horas. Suscríbete si no te has suscrito, dale like y activa la campanita. Y hasta una próxima. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.